paquete chico de blancanieves son 20 platos 20 cajitas palomeras 24 bolsitas un móvil de felicidades un mantel 12 botones unas letras de felicidades y 10 coronas este es un paquete pequeño para las chicas que ocupen un paquete pequeño este es un paquete pequeño y bueno estamos en chicago es el último paquete pequeño que nos queda ahorita de blancanieves pero constantemente vamos a seguir trayendo productos para seguir armando paquetes depende tu bolsillo estamos en chicago en el norte y en el sur enviamos a todos eeuu agarramos paypal se liquid pay y depósito bancario me encuentras en facebook como ángeles fuentes y facebook de artsy craftsy abajo en la descripción del vídeo en mi canal en youtube siempre dejo mi facebook para que te contactes conmigo bueno muchísimas gracias y seguimos armando paquetes los paquetes los voy armando conforme la gente me ha estado preguntando o veo qué es lo que más está moviendo entonces empaco órdenes que me están comprando y así es bueno me da tiempito para hacer armar nuevos paquetes